Para Pinto, Fracchia, que pierde por un momento la visual y también la ubicación del esférico. Al frente para Diego Barreto, Barreto asociándose con Mejía de nuevo para Barreto, Barreto para Londoño, Londoño a las espaldas, le llega a Barreto, Barreto con el servicio, el balón que lo ha suelto, el tiro, gol, gol. ¡Gol! ¡Grema! Minuto 36 de juego y a Sarías Londoño, después de una jugada complicada, un balón suelto, Londoño envía la pelota al fondo, el clásico tras 126 por ahora, le pertenece a Lo Blanco. Este toque de primera intención de comunicaciones ha sido lo que más rédito le ha dejado en este torneo claustura. Cuando toca de primera, el equipo de comunicaciones desarma a todo el mundo. Acá en esta deja mal parada la saga del equipo de municipal. No desarmada, simplemente mal parada. Por el resbalón de uno, por la llegada tardía del otro y por el cierre que parecía, parecía en algún momento que podía ser hasta una mano del equipo escarlata. Se quedan todos palmados esperando a ver qué es lo que hacen. Y Londoño, que se ha convertido en un verdadero verdugo en clásicos, en los últimos tres al menos, vuelve a hacer de las suyas para conseguir el primer tanto en el partido, en el clásico 326, que en este momento le da comunicaciones. Además, el primer lugar de la tabla se aleja de Xelajú y supera a su rival directo, el equipo de municipal. Sí, perdón, muy buena observación. Parecía buena mano. Hubiera sancionado un tiro penal porque el brazo no va en dirección a posicionarse sobre la grama, sino que lo tiene ampliando, ampliando espacio. Entonces, el árbitro, si dio continuidad, siempre le faltó ese extra, esa fresa, esa cereza. Dar la gráfica que aplicó la ventaja y hubiera sido una excelente calificación para el asesor Ariel Méndez en esta oportunidad. Si él consideró que era una ventaja, hubiera hecho la gráfica. Si él consideró que no era una mano, sí era una mano para ser sancionable con tiro penal. Pero, afortunadamente, para él y para Comunicaciones hubo una anotación. Diego Barreto la tiene para la izquierda. Tiro Rosante. Sandy, me llama mucho la atención el movimiento que hace Barreto porque Londoño hace el pase para Mejía, pero viene a las espaldas de él y luego pica al espacio, reconociendo que Mejía ya no podía llegar al esférico Barreto, que pone al recendro y a raíz de toda esa confusión surge la anotación, pero un gran movimiento para hacer el desdoble por parte de Barreto. Sí, mire, yo voy a estar de acuerdo con el comentario que usted hacía recién hace unos minutos. Creo que mucho se le ha criticado a Barreto porque a lo mejor no había sido ese jugador que Comunicaciones necesitaba, pero por lo menos, bueno, ya lleva dos goles en el torneo, también vale la pena mencionarlo. Pero hay que decir que hoy en el clásico Barreto está jugando al nivel que se necesita para este tipo de encuentros. Gran jugada por parte de Barreto, desafortunado por parte de Macuca en ese gol que termina consiguiendo Comunicaciones, porque también tengo que reconocer en Macuca que era el jugador por parte de Municipal, a mi juicio que con mayor personalidad estaba tratando de encarar este partido. Así que bien, Comunicaciones, creo que es un poco justo el marcador por lo que ha hecho Comunicaciones en este partido. Así que ya lo gana entonces el Albo y Oscar también se mueve el marcador en el partido de Huasta y Xela. No tengo todavía la actualización, pero sí la notificación de que ya hubo otra anotación, así que seguramente ustedes pueden agregar más en esto. Segundo gol de Xela. Dos anotaciones por parte de Xela.